Una de las imágenes más tristes y dolorosas que nos deja la final de la Liga de las Naciones Europea es sin duda la de Luka Modric lamentándose tras perder una nueva final con su selección. El portero Unai Simón fue el héroe de España atajando dos penales que unido al panenca de Dani Carvajal que ejecutó el último penal para España le dan un nuevo título a su selección después de 11 años de sequía. Por otra parte Croacia no logra romper el maleficio de las finales, se ha convertido en un rival durísimo que fuerza los alargues y los penales pero que lamentablemente no puede cerrar a su favor las definiciones. Croacia sigue estando en la élite del fútbol de selecciones pero le falta ese algo para poder ser campeones con esta generación dorada a la cual lamentablemente se le está acabando el tiempo. Modric con 37 años ha visto una nueva oportunidad perdida para levantar un trofeo con su selección. El capitán croata ha hecho todos sus deberes durante los 90 minutos en los alargues marcando su penal pero sus compañeros fallan en momentos cruciales. Croacia y estoy seguro que la gran parte del mundo del fútbol está triste por la imagen que nos ha dejado Modric viendo cómo España levantaba la copa desde lejos. Sus compañeros del Madrid pero rivales en esta final también se acercaron para dar ánimos a Modric. Pasa el tiempo Croacia llega a las finales pero no concreta, se le empieza a acabar el tiempo a esta selección con su generación dorada.